Lamentable lo que sigue pasando en Guerrero, principalmente en el puerto de Acapulco. Periodistas siguen bajo riesgo y esto le pasó a Nelson Matus, quien es el director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, quien fue asesinado. Era el segundo ataque que le hacen en su contra y lamentablemente aquí no salió con vida. La tarde del sábado de este 15 de julio, poco antes de las 3 de la tarde, sujetos desalmados y armados llegaron al estacionamiento de una tienda de estas de electrodomésticos y de ropa en la colonia Zapata. Lo Real de Guerrero es uno de los portales con mayor seguimiento por su especialización en nota roja con sede principalmente en Acapulco y hechos ocurridos en otros municipios. Nelson Matus ya había sufrido atentados en anteriores ocasiones. Y es que llegaron a matarlo a quemarropa. Lamentablemente no había seguridad, no hay seguridad, no hay autoridad alguna. Y sigan estos grupos narcoparamilitares. Llámese como se llamen, Placos, Ardillos, Independiente de Acapulco, Cártel del Sur. Bueno, hasta los rojos y los guerreros unidos siguen todavía por ahí en esas regiones. Y es que también la mañana de este sábado alrededor de las 8 de la mañana un hombre fue encontrado sin vida en un contenedor de basura allá por la playa Icacos a la altura de la conocida Plaza Polonia en la llamada Zona Dorada de Acapulco donde dicen que no pasa nada, que todo está muy bien, que vengan los visitantes, que vengan. Pero vean todo lo que sigue pasando en el puerto de esta zona muy importante turística y que además la gente que vive en esa región pues están bajo riesgo de estos desgraciados criminales. Bueno, compas, lamentamos mucho. Otro periodista más es asesinado y en una semana no sé cuánto sea lo que lleven, pero en lo que va del mes yo le calculo que son entre dos a tres periodistas, fíjense lo más. Pero a López Obrador no le interesa esto, ni a la gobernadora inútil, ni al presidente o la presidenta municipal que esté en Acapulco. Bueno, ahí está la cuarta T que también sigue haciendo las mismas prácticas que el PRIAN, PRIANR de por cierto.